Muy buenas tardes, en esta ocasión les voy a compartir algunos links para que puedan descargar libros de tratamiento de aguas residuales. Las he encontrado en la mayoría en las páginas de Facebook, donde comparten mucha de esa información y pueden descargarlo en formato PDF. Pero la recomendación siempre es que lo descarguen lo más antes posible, porque muchas veces puede pasar como aquí. Por ejemplo, acá han compartido un link, pero el link ya no es válido. Entonces, en este caso, de igual manera, en este caso, acá tenemos cuatro libros y lo pueden descargar. Va a estar el link ahí dentro de la descripción del video. Además, otros libros que están aquí también, de igual manera, ustedes van a la parte de abajo, aquí, no sé si les va a aparecer. También va a estar en Drive, para que puedan descargar alguno de estos libros. Estos libros, por ejemplo, aquí el de tratamiento de aguas residuales de Metcalf y Eddy. También, Ingeniería del Sistema de Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales de Enrique César Paldés. También este handbook. Este libro, en este caso, para que puedan descargar. Y tratamiento biológico de aguas residuales. Hay una gran cantidad de libros que, bueno, como estamos aprendiendo en este proceso, entonces lo recomendable sería que, después de que descarguen, siempre, no sé, cuando ya tengan el dinero, conseguir los originales. Entonces, con esto apoyamos a los autores que realizan estas obras. Y, bueno, poderlos, cuando se tengan los recursos, poder adquirirlos. Ahora, más bien, entonces, necesitamos para nuestra preparación o para nuestras investigaciones. Entonces, podemos de esta manera, una manera de revisar, hay bastante información en la red. Entonces, aprovechando eso, bueno, que tengan una bonita tarde y, sin decir más, este, compartiendo conocimiento. Muchas gracias.